Centro de vida intelectual Hino de ciencia, manantial Nuestro presente y del pasado Centro de vida intelectual Durma tus hijos, voz de mano Hino de ciencia, manantial Nuestro presente y del pasado Eres manantial, es la mente De la conciencia en la nación Del vaso mundo a la simiente Y de la patria a la religión Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología Estamos cambiando